Siempre ha hablado maravillas del grupo de Leo Messi, pero yo tengo curiosidad, ¿cómo le gustaría el día que ya decide irse de la selección, retirarse, que le recordara la gente, los argentinos y también sus jugadores? ¿A mí o a usted? ¿Cómo le gustaría que le recordara a usted? A mí como un buen tipo. Al final yo soy un convencido que soy buen tipo. Al final de fútbol, el que jugó muchos años, es muy difícil que no entienda de fútbol. Es importante para mí la mano derecha, que el jugador te entienda, que el jugador sepa que le decís la verdad. El jugador hoy no te entiende, pero mañana a lo mejor sí, la piensa mejor y dice, bueno, mirá, no juego porque el entrenador cree que hay otro mejor. Entonces lo fundamental es que crea que soy una buena persona y que siempre intento el bien del grupo. Con eso me basta.